Bueno, aquí estamos hoy otra vez, 14 ya de agosto, con los amigos de Q Vidal Construction, señor amable, aquí don Ubaldo. ¿Cómo está don Ubaldo? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, bien. No le ha dado hasta Wilson nada. Ya hoy ya avanzaron, ya llegaron hasta más arriba, un poquito. En esta instalación aquí de piedra, aquí en Chasport, Pensilvania. Pueden ver, hoy es un día precioso, bastante trabajo. Dicen que a las 5 hay que parar de trabajar. Me va quedando la piedra ahí ya instalada. Están subiendo poco a poco. Pueden ver ahí. Aquí ya vamos como con 160 pies instalados. Son 1.160, faltan 1.000 pies. Están los cortes ahí. Bueno, Ubaldo ahí dando la carretilla. Aquí está don Amable ya terminando el día. Para dar para la gente en Guaquillas. ¿No? Los hijos ya, ya lo vieron en YouTube o no? No. Bueno, mañana pues. Chao.